El Manchester United sigue sin levantar su nivel sin la competición que juegue. Este viernes disputó la cuarta ronda de la FA Cup y quedó eliminado a manos del Middlesbrough, equipo que juega en la segunda división inglesa. Lo más destacado del encuentro fue sin duda el fallo de Cristiano Ronaldo en el penal al minuto 20, como pocas veces pasa Cristiano Rhodes de los 12 pasos botando el balón a una esquina. 5 minutos después del fallo de Ronaldo Jadon Sancho aparecería por la banda izquierda para marcar el primer gol del United, minuto 25 y parecía que los Diablos Rojos ponían la casa en orden. La catástrofe para el United empezó en la segunda mitad. Matt Crox al minuto 64 marcó el gol del empate con una polémica mano en la jugada previa. El VAR no intervino, convalidaron el gol y así terminaron los 90 minutos y también los alargues de 30. Con el empate la serie se definió en los penales y fueron un total de 15 tantos pateados para darle el pase al Middlesbrough. Nadie fallaba desde los 12 pasos, todos acertaban con excepción del último penal del Manchester que lo error joven de 19 años Anthony Elanga. El jugador del United botó el balón por encima de la portería y le daba el pase histórico al Middlesbrough que lo celebró por todo lo alto. Compañeros de Elanga trataron de darle ánimos al jugador tras su fallo. De esta manera el United alarga su mala racha, sigue sin mostrar buen fútbol y ahora dice adiós de manera tempranera a una de las copas de Inglaterra, a la FA Cup ante un modesto equipo de segunda división.